Son, 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 noche, solo para ver al bebé un mar. Todos hablan de la libertad y nosotros somos la libertad, así que que no vienen a hablar de la libertad, carajo. Cerca de mi casa, que por cinco bancos, yo la conozco desde mi pendejo. Por eso que no me cobro, así con lo que están suscretas. Está vivo en los casados de mi puntero, por eso cuando voy a contar más, ahora veo y me dicen. Chico, invítame a fumar, que es el pico. Pero en mi vecindad, yo todo esto es cierto. Todo tiene fierro, ayuda, tiene miedo, entonces, pum pum, pregunta primero. Y así va tomar asco mi bicicleta, voy a casa del puntero a buscar mi alba. Él tiene ese paso rico, pero cuando lo fumo, quedo rechino. Y por eso que soy atento, porque los gordos putos se están escondiendo. Y los asilos me perciben porque fumo, marido y ya lo mando. A ver si me ayudan. Ya los quiero por tu camino, entiendan. Se no me alcanza. Se está bien, no se go, no se va. ¿Quieres acuerden? No voy a dejar de pedalear, hasta que saco por atrás en la calle Pilar. Y voy a doblar en el chandía, porque yo se traía y solo policía. Ese me conoce, no me va a parar. Sabe que no tanto hay nadie legal, sabe que solo vemos que comprar mi hierba. Para ti no vas con el sol y jugar con la tienda. ¡Eh! Dos velas. O tres velas. Cuatro velas. A ver si me ayudan, che. Y salgo a tu parada. Sofía, no lo dejo. La chuta quiere sanar nuestro grito. La musana no es cuatro si no tiene huevos. Y no trance con esto. Me jode a los terceros. Yo no te espero que venga cuando quieras. Cerca de mi casa, vive en una pila que por cinco manco. Es que yo la conozco desde muy peteja. A mí de los pasas del pastelero, por eso pues la moda compra falso la veo. Y me dice rica. Y grita una fumada, lutecita. Yo te acerco lo que te estoy contando, pero mi vecindario, todo reto está guasando. Todo tiene fierro, el chuta que tiene dos milagros. Me cifre muy para acá y esquivando balas. Con mi bicicleta voy a casa del puntero a buscar mi herma. Jorge viene ese puso rico que cuando lo fumo, me muestra de Japón, chino. Yo no sé, no estoy atento porque los gordos juntos están escondiendo. No se suben, no persigan porque fumo marihuana. Yo no salto. La musana no es cuatro si no lo entiendan. Arranchando la casa, te echan bien los gordos. Y basta, me empieza a correr. No voy a dejar de penalear hasta que se me va a caer en la calle milagros. Ni fumar de leche a tía. Porque si se cae, hay un solo policía. Ese puto me cruce no me va a parar. Sabe que no haces nada y regal. Sabe que solo me coca, me coca y hierro. Para ti la mamá con sol y fumar una vela. O dos velas en un saco sin velas. O dos velas en un saco sin velas. Cuatro velas en un saco sin velas. O seis velas con amigos. Siete velas. Ocho velas. Ocho velas. La, 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 diez velas. Once velas. Once velas. Once velas. Ocho 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 velas. no saben lo importante y lo lindo que para nosotros después de haber tocado Intoxicados, seguir con estas canciones y que acá nos sentamos en casa para nosotros lo que es importantísimo. Este recital está dedicado a nuestros compañeros Abel Meysel y sobre todo a Cristian Pitti Álvarez.